Porque el turismo de reuniones tiene la posibilidad de ser aprovechado en épocas de baja estacionalidad turística, es decir, cuando es temporada baja. Entonces, fuera del verano, fuera de la época que vienen los turistas, fuera de los fines de semana largo, nosotros podemos captar un congreso y lograr que los hoteles, los restaurantes estén llenos y obviamente es con dinero de no residentes, es como una exportación que brindamos. Entonces, de esa manera logramos que toda la infraestructura esté ocupada, que todos los servicios estén ocupados y estén demandados y eso se logra gracias a poder captar un evento fuera de temporada alta. Es como que Mar del Plata quisiera llevar turistas para sol y playa en junio, no se puede. Como que Bariloche quisiera llevar a esquiadores en diciembre, no se puede. En cambio, turismo de reuniones podés llevarlo cuando vos quieras. Entonces, es cuestión de trabajar en forma planificada desde el buró, desde el sector público, analizar cuándo son los meses o las semanas que hay menos ocupación hotelera y buscar eventos que se hacen en esa semana. Esta es la posibilidad. Esto en lo económico, pero también hay una fortaleza muy fuerte que es en el conocimiento. Cuando uno trae un congreso médico, logra que los principales referentes de la materia estén en la ciudad. Eso permite que los profesionales locales, que los estudiantes se puedan encontrar con ellos, aprender, intercambiar, generar oportunidades de conocimiento y en una semana transformarse en la capital argentina de esa ciencia o si es un evento latinoamericano, mucho más todavía. Entonces, económicamente es muy rentable, es muy beneficioso, pero sobre todo es muy beneficioso en el impacto social que genera de conocimiento. Porque podríamos hablar que, si bien tiene un impacto obviamente sobre el sector turismo, pero también es más transversal a otros sectores, ¿no? Totalmente. Además, una ventaja que tiene es que, por ejemplo, ahora estamos acá en un salón que un turista no alquila, hay un coffee break que un turista no contrata, hay servicios audiovisuales que un turista no contrata. Más del 40% del gasto de un congreso no es para el sector turístico, es bien transversal al resto de la economía de la ciudad. Entonces, también tenemos ahí una ventaja muy fuerte. Y bueno, en un momento usted comentó que el tema, hablando un poco ahora, siguiendo el tema de la economía, en el tema de la devaluación del peso, usted comentó que no tenía un impacto tanto porque la planificación era más a largo plazo, pero no suele ser la planificación en dólares, le pregunto como, digamos, en consulta. ¿No suele ser la planificación en dólares o de qué manera se puede reajustar eso? ¿Por qué usted dice que no impacta? ¿Me puede explicar un poquito? Porque uno cuando busca, considera cuánto sale un salón, cuánto sale un coffee break, que se puede establecer incluso en dólares. Entonces, la devaluación no afecta de tal manera y sobre todo, además, hoy tenemos un tipo de cambio que es cercano a los 60, pero el evento capaz que se hace en el 2022. Y no sabemos qué tipo de cambio vamos a tener en el momento que se realice, en el momento que hay que pagar el grueso de los gastos de contratación. Entonces, sea cual fuera esa situación, el organizador del congreso lo va a estar cubriendo y tendrá una rentabilidad mayor si hay una devaluación, tendrá una rentabilidad menor si no la hay, pero no pasa por ahí la decisión. Pasa, digamos, hay otros factores que tienen que ver para que uno decida hacer un congreso que no es el costo económico o una devaluación, sino qué antas universidades tenemos, qué legado le vamos a dejar a la ciudad, qué salones tenemos si están preparados, hay profesionales acorde para poder desarrollar un buen congreso, tenemos hotelería preparada para recibir a un congreso de 2.000 personas. Estos son los factores que son prioritarios al momento de decidir hacer un congreso. Después, si además hay una devaluación, le vendrá mejor o no. Digamos, no pasa por ahí la decisión, sino que eso es un hecho adicional. Usted hablaba quizá del impacto social, que es lo más fuerte. Y hablando un poco de Posadas en sí, se dice que Posadas, claro, tiene su hermana, que es Iguazú, que es más, digamos, un turismo más vivencial, por así decirlo. Pero Posadas tiene mucho potencial para el turismo de eventos. Sin embargo, queremos saber cuáles son los principales desafíos que está teniendo Posadas o qué cosas están pendientes todavía como capital para poder ir desarrollando y mejorar para tener, digamos, una potencia en este sector. Bueno, por un lado, al ser capital de provincia, ustedes tienen la posibilidad de tener reuniones, incluso hasta gubernamentales o de asociaciones profesionales provinciales en la ciudad. Así que ya tienen un beneficio o una posibilidad muy fuerte versus otras ciudades de la provincia, incluyendo Iguazú. Esto es uno. Hoy, ¿qué le falta a Posadas? Infraestructura hotelera de más nivel, de hoteles de 4 y 5 estrellas, sin dudas. ¿Le falta conexión más vuelos? Sin dudas. Pero esos van a llegar a medida que lleguen los eventos. Si nosotros empezamos a captar dos, tres congresos nuevos por mes, los hoteleros, los inversores van a ver esa posibilidad y van a abrir nuevos hoteles. Van a ver nuevos vuelos porque los pasajeros van a demandarlos y van a venir los vuelos muy llenos. Todo es un tema de retorno a la inversión para el sector privado, sin dudas. Hoy ustedes tienen un parque de conocimiento que es un centro de eventos magnífico, único en la región, que puede ser mucho más explotado si traen los eventos. Y eso mismo va a generar este impacto positivo de que vengan las inversiones del sector privado acompañándolas. Hay que verlo de esta manera. Yo creo que el desafío principal que hoy tiene Posadas es formalizar el trabajo mucho más fuerte y planificado entre el sector público y privado de la ciudad. Hoy ya tienen un buro constituido, entonces trabajar junto a la municipalidad muy fuertemente en definir tres o cuatro años adelante las metas que esperan como destino y trabajar en esos targets específicos que ustedes determinan. Es decir, ¿podemos captar un congreso de 3.000 personas para Posadas? No tiene sentido. Pero hay muchísimos eventos de 400, 500 personas. El 80%, escuchen este número, el 80% de los eventos que hoy se hacen en el mundo son de menos de 500 personas. Es decir, el 80% de los eventos se pueden hacer tranquilamente en Posadas. No pensemos solamente en los grandes eventos que sí, nos dan marketing, nos dan posicionamiento, lo vamos a ir buscando después. Pero empecemos a captar de forma planificada, con targets definidos conjuntamente entre el buro y la municipalidad, cuáles son los sectores que queremos trabajar. Hoy justo hablábamos con el gobernador electo en cuanto al sector de la tecnología, la robótica, que son sectores muy interesantes para desarrollar para un destino como Posadas y trabajarlos. Así que sin dudas ahí pueden encontrar un nicho muy fuerte para diferenciarse, porque también es eso lo que busca quien hace un evento, un destino diferente al resto, no lo de siempre. Y ustedes tienen esa posibilidad de ofrecerle una ciudad hermosa, frente a una ciudad de otro país, con una costanera que está cada día más linda. Es decir, tienen todo el potencial para hacerlo. Por último, ¿cree usted que todavía existen algunos mitos que están entre algunos inversores o algunos empresarios, por ejemplo, en el que dicen que el turismo de eventos está destinado a determinados sectores, por ejemplo, el médico, el universitario, y por ahí podríamos apostar un turismo de eventos más juvenil, quizá, a turismo de eventos hasta infantil. No sé, le digo, ¿cree usted todavía están esos mitos? Mitos pueden haber, hay personas que opinan sin conocimiento, eso hay en todos lados. Hoy nosotros tenemos un trabajo desarrollado a nivel nacional de 11 años, con un trabajo conjunto entre el sector público y privado, en el cual además incluimos la universidad pública, que es la UBA, para hacer el observatorio. Y hoy tenemos casi 7.000 eventos relevados que se hacen anualmente en Argentina. Sin dudas, muchos de estos eventos son para estudiantes, son para diferentes temáticas que no tienen que ver con la medicina, que no tienen que ver con las ciencias. Hay muchas especialidades que hacen eventos. La gente necesita reunirse porque son oportunidades de generar negocios, de generar intercambio de conocimientos, de diferentes especialidades. Entonces, seguramente la medicina es el principal foco de los congresos. Sí, eso no te voy a decir que no. Pero hay muchísimos otros sectores con muchos eventos que tranquilamente pueden desarrollarse acá, en Iguazú, en Posadas, hoy ustedes tienen el tema del telescopio, así que tranquilamente pueden buscar eventos que tienen que ver con la astronomía. Y van a ser, sin dudas, un destino muy atractivo para quienes son astrónomos o quienes investigan el universo. ¿Por qué no pensar en eso? Hay muchos eventos que tienen que ver con ovnis, que tienen que ver con astronomía. Como decía antes, hay congresos de magos. En el mundo existen diversa cantidad de eventos que uno no se imagina, así que yo no me cerraría a su puesto, sino que en base de datos existen todos los datos de los congresos. Es cuestión de buscarlos, ver cuál es el sector que nos interesa e ir a buscarlos.